¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers. ¡Vamos a darle! ¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión hablaremos acerca de la segunda parte de la remodelación que estamos haciendo en este acuario de peces Goldfish. Sin lugar a dudas, muchas personas me podrán decir que los acuarios de peces Goldfish se ven mejor sin sustrato, sin plantas, sin rocas. Pero bueno, yo quiero romper un poco este mito, ver si se puede. Nunca lo he intentado tener un acuario medio plantado de alguna forma con peces Goldfish. Dicen que cuando están chicos como los que yo tengo, se pueden ir acostumbrando al tema de las plantas y no las van a tocar. Quiero ver si esto es cierto y bueno, voy a plantar un poco. De hecho, ya lo hice. De hecho, cuando compré las plantas hace algunos días ya lo hice. Pero bueno, pues ahorita tengo que dar el linto de esta parte. Y precisamente lo que voy a intentar es terminar de hacer esto. Quiero decir que todavía falta una parte más donde voy a poner el asunto de manzanita o de mangle para que se vea ya perfectamente esto. Así que bueno, pues vamos entonces para allá. Segunda parte de la modificación de mi acuario de peces Goldfish. ¿Cómo plantarlo? Queriendo quitar ese mito. Aquí en tu canal, Charfishers. Hoy quiero recordarte que la mejor tienda para peces es el Pedecito Shop. Recuerda que tenemos todos para tus acuarios plantados, filtros, oxigenadores, lámparas, acuarios. Todo lo que necesitas para que tus acuarios estén en excelentes condiciones lo tenemos nosotros. Recuerda que hacemos envíos a toda la república, entregas personales en NKTP. Solamente debes llamar al número que estás viendo en pantalla o mandarnos un WhatsApp y hacer tu pedido. Recuerda, somos los mejores. El pececito Shop. Muy bien, Fischer. Como siempre empezaremos hablando acerca de algunas generalidades. Quiero ver si solamente es un mito o es una realidad que es imposible llegar a tener acuarios de peces Goldfish con plantas en un acuario. No lo quiero plantado definitivamente. No quiero un acuario holandés. Simplemente quiero una sección de ese acuario que esté completamente plantada. Como soy una persona que desconozco este tipo de cosas, tuve que ir al mercado de Meshuka con mi amigo Ángel de Acuaplantas. Que me tuvo que orientar y decirme qué tipo de plantas o si es realmente que se podía. En primer lugar, y ya si se podía, qué tipo de plantas y por qué ese tipo de plantas. Por supuesto es que grabé un poco acerca de cómo es que pasó. Y bueno, quiero decirles que este video completo lo voy a sacar en mi otro canal, el Adobe de los acuarios. Y solamente voy a poner una pequeña sección, una pequeña parte de ese video donde le explica si se puede o no y qué plantas me llega a recomendar. Si tú quieres ver todo el video completo, te invito a que por favor pases a mi segundo canal, el Adobe de los acuarios. Si no lo encuentras así, aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link para que vayas precisamente allá. Y bueno, entonces así fue como empezó este cambio al acuario de peces Goldfish. ¿Y qué crees tú que podamos ponerle? Aquí la ventaja es que vamos a acostumbrar a los peces japoneses desde pequeños a la planta. Eso va a hacer a que se familiarice mucho y no haya tanto contacto entre la coma o que la llegue a mordisquear. ¿Tiene algo que ver, amigo? Bueno, sí. Claro. ¿Tiene algo que ver que estos peces son importados, son del barroque Goldfish? Sí. ¿Su comportamiento cambia a diferencia del nacional o no tiene nada que ver? Es que todo depende en cómo, en qué se basó. Yo creo, pienso que la crianza, en cómo lo fueron criando. Eso tiene que ver mucho. No tanto la genética y la heredotia. Exacto. Yo siento que es más eso, cómo van criándolos. Ok, la mejora. Entonces, lo primero que recomiendas es que sea un pez que se ha acostumbrado desde chiquito. Ajá, exactamente. Para que se acostumbran a las plantas. Y obviamente, como son peces que comen mucho, que estén bien alimentados. Ok, sí. Obviamente. Yo recomiendo para el de plantas lo que es el temple, lo que son los huijias, fugambilias rojas, hidrofilias rosa nervis y las amazonas. Que son las, de techo, o sea, yo pensé que era la gente, o sea, la comandante, no me falló. Amazonas, ya sea espada, ya sea ocelot, ya sea melón, ya sea rubí, ya sea la mármol, todo este tipo de chinodoros. Muy bien. Aguantan bastante bien. Muchas personas llegan a meter anubias. Ok. También puede haber un riesgo ahí, porque pues es un poquito más cara la anubia. No, y también las anubias hay de anubias anubias, ¿no? Claro que sí. Hay una de un poquito más chiquita, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo una butter, una butterfly, que viene con hojas y rizoma. Por ejemplo, las XL. No, pues, así. Está cañón, ¿no? La antifolia, pero es un poquito más delgada. ¿Cuánto vale de cada dos, a mano? ¿Dónde los costos? 700. Sí. Cualquiera de las dos. Ok, perfecto. Ve el rizoma, o sea, son rizomas, rizomas grandes. Muy bien, hermano. Este, la mármol, el chinodoros mármol. Es una variedad variagata, ya que... Está bonita también, ¿eh? Agarra tonalidades blancas, manchitas blancas. ¿Qué necesitamos una buena lámpara, amigo? Pues, ajá, como son plantas que se dan bastante bien. No, necesitas, no necesitamos algo tan poderoso. Exactamente, exactamente. Y nada más, un poco de potasio. Potasio, para que la planta no se haga así. Bueno, pues, como ya saben, fuimos ahí con el buen aquaplantas. Nos dio esta planta, que ya sé exactamente dónde la voy a poner. Tenemos esta otra, muy bonita. Una más, más bien dos más, amigos. Dos más. Y también nos vendió esta plantita, estas plantitas más. Y bueno, vamos a tratar de distribuirlas correctamente, pero creo que definitivamente la más larga tiene que ir en este lado del hardscape para que precisamente florezca y le dé un poco más de vida hacia ese lado. Me dijo, Ángel, que el tema del musgo con temas como peces goldfish no es lo correcto. Yo quería ponerle musgo para que se viera increíble. Pero bueno, pues dijo que no. Y vamos, vamos a respetar lo que diga el buen Ángelito. Él sabe más que yo. Entonces, esta planta me gustaría que, vale, la planta más grande me gustaría que fuera la parte de atrás. Y bueno, vamos a ver ahorita cómo podemos llegar a trabajar. Y para ustedes, para mí va a ser un tiempecito, para ustedes va a ser unos segundos. Y vamos a ir viendo cómo trabajamos en este video, ¿vale? Vamos todos para allá. Definitivamente esta es la planta más grande. Y esta es la que tiene que ir desde mi punto de vista en donde está la rota, ¿vale? Esa planta definitivamente tenía que ir ahí. Tenía que ir a una planta grande en ese lado. Y va a ser la única, para que no se pierda el tema de lo del hardscape. Ahí va a estar bien, nada más que la roca se mueve un poco más para allá. Pero de ahí en fuera, todo quedó perfecto. Ahora, vamos a distribuir un poco las otras plantas. Y quiero hacerlo igual, como decimos el hardscape, como está así. También aquí lo vamos a partir, nada más. Y que quede esta parte libre para que puedan llegar a nadarlos. Esa planta que están viendo aquí va a marcar el final, digamos, de esa parte, de esta parte media. No va a tener nada de plantas a partir, esa planta hacia la parte de la esquina. Todo eso lo vamos a llegar a plantar, ¿vale? Puse las dos más grandes para llegar a delimitar el espacio. Y en medio, una que es más grande, pero no está igual de alta que esas. ¿Vale? Y estas pues simplemente van a ser el tema de marcarnos los límites, ¿no? Y vamos a ver dónde las vamos a ir acomodando. Pero esta ya nada más va a ser para que nos den el tema de que estén perfectamente las plantas. Vamos a ver dónde vamos. Mis queridos Fischer, como llegamos a mover un poco el tema de la tierra, de este sustrato nutritivo. Pero no les conté que tenemos aquí el fluoride de la marca, así que, este, bueno, pues yo creo que para mañana, que ya está un poco más libre, les voy a explicar qué fue lo que hice. Pero bueno, ya está. Ya está. Y mañana que está un poco más bonita el agua, les explicaré cómo está. Y bueno, mis queridos Fischer, este es el resultado de lo que les había comentado. Les había dicho de esta planta que quería que estuviera en este lado, ¿verdad? Como diciendo, bueno, aquí estoy. Vamos a seguir aquí poniendo. Y lo quise poner en esta forma, ¿vale? Que, digamos, la parte central estuviera completamente libre y estas dos secciones estuvieran ocupadas, ¿vale? Intentando hacer lo que más se pueda. Por supuesto, poniendo dos ramas en medio, otra de las más grandes y las más chiquitas en frente. Para que no perdiera precisamente la visibilidad que les iban a quitar las otras plantas. La verdad es que veo que va bastante bien. Digo, por supuesto, estamos empezando y llevamos unos cuantos días. Pero bueno, en general creo que este proyecto va bien. Me falta una última parte. Sí, Char, te falta una última parte. Sí, señor. En esa parte central, en esa parte central, quiero acabarlo de decorar con el tema de alguna manzanita, ¿vale? Ya más o menos tengo la forma que quiero llegar a tener para que una, digamos, a estas partes y prácticamente quede como yo quiero. ¿Qué me dicen ustedes? Pues para mí, ahí va tomando la forma que yo más o menos quería. Y bueno, pues definitivamente esperemos que a futuras fechas, pues esto vaya de la mejor forma aún, ¿vale? Pues vamos a dejar entonces hasta aquí este video y nosotros vamos a regresar aquí mismo al Room Fishing. Y bueno, Fishing, hasta aquí este video. Espero realmente les haya gustado. La verdad aprendimos que probablemente sí se pueda tener un acuario con peces Goldfish. ¿Qué tipo de plantas son las que llegamos a tener? Y que la principal forma aparentemente de hacer esto es que los peces Goldfish no estén tan grandes si se lleguen a acostumbrar. Ojo que los Goldfish en la vida real no existen, por supuesto. Son peces que vienen de los Caracios Caracios, es decir, la carpa común. Y bueno, entonces surgen este tipo de peces que en realidad fueron llegados a modificarse mediante la selección. Entonces, no los encontramos en el río y no están acostumbrados a tener plantas o no. Pero definitivamente la voracidad y querer estar comiendo constantemente hace que destruyan precisamente las plantas y todo este asunto. Entonces, ya me han tirado algunos consejos de cómo se puede hacer y son precisamente las plantas que vamos a tener ahí quizá en un mes o en 15 días estar completamente destruido. Pero bueno, quiero experimentar y quiero ver si se puede. Y bueno, dado caso que se la lleguen a comer, también por eso es que no, no es que me voy a tardar un poco con el tema de acabarlo con la manzanita y eso. Para ver si llegan a sobrevivir, si siguen a sobrevivir, acabarlo. Y si no, pues quizá pondrán en este caso el tema de la manzanita de este lado. Allá abajo en la cajita de comentarios te voy a pedir de favor que me pongas si has intentado tener golfis con plantas, si nunca lo has intentado. O inclusive si se me llevó a pasar otro dato acerca de que si se puede o no, me encantaría que lo pusieras en los comentarios para que toda la comunidad se pudiera llegar a enterar. Déjame te digo que tengo mi canal hermano, el lado B de los acuarios, donde hago montajes con el Aquateam. Allá abajo en la descripción te voy a dejar el link. También allá abajo te voy a dejar en la descripción el link de mi página de Facebook, donde hago resúmenes a la semana, digo lo que viene en Char Fischer, hago videos exclusivos, no te los vayas a perder. Y tampoco te pierdas mi nueva página de TikTok, donde hago videos chistosos, o también precisamente cuando voy a grabar, hago un pequeño video para que antes que nadie sepas lo que viene en el canal de Char Fischer. Y no te pierdas mis fotos más exclusivas de Char Fischer en Instagram. Si no me encuentras como char-fisher-oficial, en la descripción te voy a dejar el link. La verdad es que es un video muy interesante, vamos a ver si esto es completamente un mito o si se puede lograr tener un acuario plantado con peces golfers. Cuídense mucho Fischer, seguimos en contacto y recuerden, cada acuario es un mundo. Nos vemos, nos vemos, pececitos con plantas. Y bueno Fischer, hasta aquí este video, espero realmente les haya gustado, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y sí, ¡ya lo vemos!